Sombrero bien puesto Teleco antibalas, botas de avestruz Su superfagada Tu mira de frente, fuerte su mirada Trazaje cupón, del mayo salvada No siento inocente, primero investigo Y aquel que la deba, se la se ve conmigo Dice más maldito por lo del cachillo Todavía me duele lo del cajoncito Tengo un consulado, aquí en Culiacán Puesto y pasapolete, para el más allá Bien agradecido está en Satanás Ratas y corrientes a su lado están Sigo en pie de guerra Y aunque esté tranquilo En aguas mansitas La llena hay peligro Por eso de nada y en nadie confío Por eso me paso quemando castillo Montando el caballo Escuchando la banda A veces sofiado A partiendo balas Y corriendo un boingo y carabal Por terracería, limpiando la plaza Así como mato También salgo vidas Donde menos piensas Tengo mis paridas Son buen amigo Pa' dos homicidas Con el M1 en Puliche y en China El que no más quedó Lo del Real Pa' que te Pa' chello O' Lalo ¡Gracias!